Mi día a día, pues todos los días llevaba a mis hijos al colegio, luego venía a trabajar, duraba todo el día trabajando, llevaba luego en la tarde a mis hijos a sus actividades extracurriculares. Siempre he sido muy entregada, no solamente en mi trabajo, sino también en mi vida personal. El 8 de abril del 2018, del año pasado, pues me palpé la masa, las masas realmente, porque eran dos. Y en ese momento fue que me percaté, obviamente, de que tenía un tumor. Yo puedo decir que ni en el momento en que me palpé la masa, ni en el momento del diagnóstico, yo perdí mi paz. Y recuerdo que la chiquita, que tenía 8 años, empezó a llorar que ni le salía la voz. Y en un momento que pudo coger aire, me dice, pero el cáncer es mortal. Entonces ahí yo le expliqué y le dije, mira, el cáncer sí es una enfermedad mortal, pero no es mortal siempre. Y este tratamiento va a garantizar o que yo continúe viva, o que continúe viva más tiempo. Yo tuve muchos retos a nivel físico, pero en ningún momento yo dejé de estar feliz. Cada paciente tiene que saber exactamente lo que está pasando con su cuerpo. Y el médico tiene la obligación de informar a su paciente, de prepararlo para todos los posibles escenarios, para que entonces ese paciente sepa qué herramientas necesita para afrontar esta lucha. O sea, muchas mujeres le huyen a la mastectomía. Yo estaba esperándola por días, o sea, desde ese momento yo decía, ya esto no es mío. Yo me desperté, lo primero que yo hice fue esto, vi que no tenía nada, dije, por fin, ya esto no está en mí, ¿me entiendes? No se dejen abrumar por la palabra cáncer. Tú ves muchas mujeres que dicen, no, mi situación, mi proceso, y ni siquiera verbalizan la palabra. Es una palabra como cualquier otra. Las mujeres que reciben este diagnóstico, por muchísimas razones, temas culturales, temas de miedo, temas de tabú, se quedan con esa información para ellas y quizás una o dos personas más. Pero si tú manejas la información tú solo, así mismo la lucha es tuya sola. Hablen, no se avergüencen de algo que no depende de ustedes, al contrario, enorgullezcanse de que ustedes le están haciendo frente y de que ustedes le están dando con todo lo que ustedes tienen y déjense ayudar, déjense querer.